Próximo remate de Saladillo, martes 29, y el martes 5, primer martes de junio, haremos el remate de Gordo con Invernada, Cría y Reproductorio. Vamos a tener a la venta 30 reproductores Angus y Alicia Beatriz de Monasier, todos los que venderemos como el año pasado a pagar en 10 cuotas. Bueno, reitero entonces que la semana próxima es el 29, la otra semana el martes 5, remate de Gordo, Invernada y Reproductorio. Arrancamos en el Corral 1, 7 son los torneros, 320 kilos, muy lindos, ¿valen cuántos? ¿Qué le ponemos? ¿Valen 40 para arrancarlos? 9, ponéle. 40, 39 dejaron para arrancar, 39, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 10, 20, 30, 40, 40, 60, 70, 60, 70, 60, 60 que no, 50, 30, 40, 50 volando, 違う. Corral 2, corral 2, gorral 2 son 4 los de 3, 18, 40 también volando, 40, 9, 20, 90, 50, 40, 60 que no, 50, 60 que no, 50 volando. Tr?? Tres Cuarenta, especial de tambien van los 40 volando. 9, arranqué, 39, 9, 9, 10, 9, 20, 9, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 40, 10, con 20. ¿Con él estoy? No, con vos. No, no, con 30. 40, con 30, con 40, con el camarero. 40, 20, ya. 40, 20, Orlando. Corran 4. Corran 4, son 8, de 3, 40, 40, arranqué ya. 40, 10, 40, 20, 40, 30, 40, 50, 60, 70, Adrián, 80, 90, 4, 1. No, 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 ya. 4, 1, Orlando. Corran 5. Ahí no va. 3, 40, 3, 65 y 3, 83. Espectaculares. 39, arranqué, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 40, con 10, con 20, con 30, 40, 50, 60, 70, 80, no. 40, 70, Orlando. Es 44, Orlando, tener la jaula completa. 2, 3, mantras a la furia. 39 tengo, 39, Pedro. Corral 9. Hay 7 de 3, 60. Hay 7, hay 1 de 3, 60. Muy bueno. 40 esto. 40, 9 valen todo el día. Son iguales, mejoras que los. 39, 9, 10. No. 39, Pedro. Vamos al 10. Sí, mi amigo. Y viene compañía, informa los precios máximos de consultación de gordos para faena del día martes 22 de mayo del 2018. Novillitos, de 38 pesos a 41 pesos. Novillitos de consumo, de 37 pesos a 39 pesos. Novillitos pesados. Novillitos pesados, de 36 pesos a 37 pesos con 50 centavos. Terneros no hubo. Vaquillonas livianas, de 37 pesos a 41 pesos con 60 centavos. Vaquillonas pesadas, de 33 pesos a 36 pesos. Vacas de consumo, de 27 pesos a 32 pesos. Vacas gordas, de 20 pesos a 26 pesos. Vacas manufacturas, de 16 pesos a 19 pesos. Vacas de conserva, de 10 pesos a 15 pesos. Y los toros hicieron un precio de 15 pesos a 27 pesos con 10 centavos. Informó Sivero y compañía.